Terminó esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA donde los países se reunieron para discutir la resolución y votar una resolución que ha reconocido como legítimo representante de Venezuela a Gustavo Tarre, el embajador nominado por el presidente interino Juan Guaidó. Hoy en día Venezuela va a tener un representante que representa al pueblo de Venezuela como están hoy en día viviendo los venezolanos. Se votó después tres horas de sesión, una sesión que empezó con una hora de retraso y los votos han sido 18 en favor, 9 contra y una ausencia, precisamente Belice. Esta resolución, sin embargo, lleva juntos una enmienda, una enmienda propuesta por Jamaica donde se reconoce a Gustavo Tarre simplemente como el representante permanente de la Asamblea, Asamblea Nacional de Venezuela y no de todo el país hasta que no se puedan conseguir elecciones libres en el país. Sin embargo, Carlos Trujillo, el representante de Estados Unidos, afirmó como el legítimo representante irá a ser Tarre y que es un momento histórico para esta organización. Sin embargo, diferentes países que rechazaron esta resolución como Uruguay, Bolivia y Nicaragua pidieron una nota de pie de página en la resolución donde se aclara la posición de estos países que rechazan la resolución y que afirman que aquí no están ganadores, solo perdedores. El único modo, repito, que yo me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación jurídica y sin arbitrariedad es que tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA donde 24 estados votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización. De hecho, aquí, hoy, según estos países, murió la OEA y perdió todos los valores que representa esta organización. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.